noveno día de la novena a la virgen de la medalla milagrosa por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oración para todos los días virgen y madre inmaculada mira con ojos misericordiosos al hijo que viene a ti lleno de confianza y amor a implorar tu maternal protección y a darte gracias por el gran don celestial de tu bendita medalla milagrosa creo y espero en tu medalla madre mía del cielo y la amo con todo mi corazón y tengo la plena seguridad de que no me veré desatendido amén lectura del noveno día la paz como el amor es un fruto de nuestra unión con dios la virgen maría es la reina de la paz da la paz al alma que acuda a ella por la devoción construye la paz en los hogares que le invocan y por ella la sociedad llegará a una paz duradera profundización las apariciones de la virgen de la medalla milagrosa constituyen indudablemente una de las pruebas más exquisitas de su amor maternal y misericordioso amemos a quien tanto nos amó y nos ama si amo a maría decía san juan berchamps tengo asegurada mi eterna salvación como su feliz vidente y confidente santa catalina labore pidamosle cada día a nuestra señora la gracia de su amor y de su devoción como nos ama nuestra madre del cielo como siente las penas de cada uno de sus hijos que tu recuerdo y tu medalla virgen milagrosa sean alivio y consuelo de todos los que sufren y lloran en desamparo súplica a nuestra señor hoy maculada virgen maría madre de dios y madre nuestra al contemplarte de brazos abiertos esparciendo gracias sobre aquellos que te las piden llenos de la más viva confianza en tu poderosa y segura intercesión innumerables veces manifestada por la medalla milagrosa aún reconociendo nuestra indignidad por causa de nuestras numerosas culpas osamos acercamos a tus pies para exponeros durante esta novena nuestras más apremiantes necesidades escucha pues o virgen de la medalla milagrosa este favor que confiados te solicitamos para mayor gloria de dios engrandecimiento de tu nombre y bien de nuestras almas y para mejor servir a tu divino hijo inspiranos un profundo odio al pecado y danos el coraje de afirmarnos siempre verdaderamente cristianos así sea santísima virgen yo creo y confieso tu santa inmaculada concepción pura y sin mancha o purísima virgen maría por tu concepción inmaculada y gloriosa prerrogativa de madre de dios alcánzame de tu amado hijo la humildad la caridad la obediencia la castidad la santa pureza de corazón de cuerpo y espíritu la perseverancia en la práctica del bien una buena vida y una santa muerte así sea padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros su reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo su reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros su reino bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh maría sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti acto de consagración a la virgen de la medalla milagrosa oh virgen madre de dios maría inmaculada nosotros te ofrecemos y consagramos bajo el título de nuestra señora de la medalla milagrosa nuestro cuerpo nuestro corazón nuestra alma y todos nuestros bienes espirituales y temporales haz que esta medalla sea para cada uno de nosotros una señal cierta de tu afecto y un recuerdo imperecedero de nuestros deberes hacia ti y que al llevar tu medalla nos guíe siempre tu amable protección y nos conserve en la gracia de tu divino hijo oh poderosísima virgen madre de nuestro salvador consérvanos unidos a ti en todos los momentos de nuestra vida alcánzanos a todos nosotros tus hijos la gracia de una buena muerte a fin de que juntos contigo podamos gozar un día de la celeste beatitud amén oración final oh maría sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti bendita tú entre todas las mujeres bienaventurada tú que has creído tu corazón fue traspasado junto con el corazón de tu hijo y ahora no cesas de interceder por nosotros te consagramos nuestras fuerzas y disponibilidad para estar al servicio de la evangelización santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén